Novena a San Vicente Ferrer Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial Oh glorioso taumaturgo San Vicente, elegido por Dios para avivar la fe en las almas, levantar hasta el cielo los vuelos de la esperanza, e inflamar en los corazones el divino fuego de la caridad, ya que con tanta fidelidad desde la misma infancia, cooperaste a la gracia del Altísimo, por cuyo amor tantas almas convertiste y edificaste, siendo honor e insigne del clero y del estado religioso. Os suplicamos en los alcances de la Divina Majestad una gran pureza de intención, continua victoria contra las tentaciones, gran afición a las cosas santas, y un constante pensamiento de que Dios está presente en todas mis acciones, para que imitándote en vida logre bendecir a Dios en tu compañía en la gloria. Amén. Día Segundo Oh San Vicente, varón de corazón grande y generoso, que despreciaste los bienes perecederos de la tierra, alcánzame del Señor un corazón compasivo y generoso, para practicar la misericordia con mis prójimos, que sepa despojarme de la afición a lo terreno, y socorriendo abundantemente a los pobres, obtenga el perdón de mis pecados y los tesoros eternos de la gloria. Amén. Misericordia, Dios mío, y sea según vuestra gran clemencia. Misericordia, Señor, que me atropelle al enemigo, todo el día me acomete y molesta. Misericordia, Señor, pues en vos confía mi alma y se alegra mi corazón en vos. Se pide la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Y rezamos tres Padre Nuestros, Ave María y Glorias, en honor de la Santísima Trinidad, por las gracias con que enriqueció a San Vicente. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.